114 hasta las 19, es lo que se midió desde bomberos, desde el cuartel. Por ahí te chusmeaban algunos vecinos que dicen, che, 150 me di en casa, que cada uno tiene ahí su pluviómetro casero. En Viale, 200, más de 200 milímetros. Veíamos imágenes en Viale, terrible. La ruta 12 a Paraná estuvo cortada por un momento, allí siempre hay un puente que recibe mucho caudal de agua, estuvo cortado el tránsito. Por ejemplo, recién hace una media hora por allí veía un colega que decía que la ruta que va a Paraná por la 12, pero por el lado de Cerrito, digamos, zona de la Picada, estuvo cortada y desviaba en el tránsito por la 32 hacia Paraná. Imagínense toda la vuelta, ¿no? Vieron que la ruta 12 pasa por aquí por Crespo, pero viene del lado de La Paz, da toda la vuelta, pasa por Cerrito y va hacia La Paz. Bueno, de aquel otro sector estuvo cortada por un momento, creo que por un accidente de tránsito, y estaban desviando hacia este otro sector. Y así se veían las calles. Esta escenografía, este panorama, fue una constante en la jornada de hoy. Intransitables. Primero fue la madrugada, ¿no? A las 7 de la mañana, cuando la mayoría íbamos a trabajar, nos encontramos con este fenómeno. Después se calmó de alguna manera, pero ya a la siesta fue peor. Fue el peor momento del día, donde las calles ya no tenían lugar donde depositar o escurrir el agua. No había desagüe que alcanzara. O sea, a esto nos sumamos también el tema de las hojas secas, ¿no? Que fueron una constante en cuanto a tapar los desagües, ¿no? Eso también contribuyó a que el problema sea un poco más severo en este sentido, ¿no? Bueno, así estaba la ciudad de Crespo. Y con estas imágenes también quiero contarles a ustedes cómo pinta el clima, ¿no? Para lo que es los próximos días. Va, pero los próximos días. Las próximas horas. A ver si tenemos la funcionalidad de Internet. Ahora sí. Bueno, les comento, mientras vemos estas imágenes, compartimos imágenes de la ciudad, les comento que desde el servicio meteorológico se informó que habrá mejoramientos temporarios el jueves y el viernes podrían producirse nuevamente precipitaciones muy intensas. Se espera entonces lo que se ha informado que por la noche de hoy tengamos la inestabilidad, la inestabilidad que estamos viviendo en este momento, en tanto que para el jueves se anticipa nublado por la mañana con probables bancos de niebla, debido a la densa humedad que estamos viviendo, probabilidad de lloviznas, débiles, disminución temporal de la nubosidad. Por la tarde el tiempo estará templado, nublado, con una temperatura que podría alcanzar los 24 grados, o sea que va a estar pesadito y húmedo, con mejoramientos. Pero el viernes vamos a tener de vuelta una lluvia importante, una probabilidad de lluvias intensas y con tormentas. Sobre todo la parte norte y centro de la provincia, ahí estamos, donde vamos a tener la alta probabilidad de tormentas para el día viernes. Y ya la semana que viene, con un frente sur, frío y seco, esto cambiaría, vamos a tener jornadas frías, secas, y vamos a dejar de lado este clima pseudotropical que tenemos, con una temperatura elevada para la época, con mucha humedad, y bueno, las lluvias, las lluvias, tremendo. 114 milímetros, la información oficial del cuartel de bomberos, ha sido un día muy, muy difícil para muchas familias y para bomberos voluntarios.